Presta atención a esto que te voy a contar, porque si yo te digo que un crucero chocó contra un trozo de hielo, vos automáticamente, ¿qué vas a pensar en la película Titanic? Bueno, no, no está tan cerca de eso, pero pasó en la realidad en los Estados Unidos, en Alaska, y esto sembró el pánico entre las personas que estaban arriba de este barco, ¿no? El crucero chocó con este gran trozo de hielo flotante mientras viajaba por Alaska. Alaska, esto ocurrió hace ya algunos días, pero bueno, recién se conocen las imágenes del momento del impacto y claramente la gente que, bueno, entra en pánico cuando ocurre esto, ¿no? Uno de los pasajeros grabó el momento en el que choca contra el trozo de hielo, ella estaba parada en su balcón, cuando notó que se estaban acercando bastante, por eso te decía, uno que recuerda la película automáticamente, ves el hielo ahí, que el barco va, que el barco va y se acerque, decís Titanic. Bueno, dice, si nos morimos, habrá valido la pena, es un momento titánico, justamente fue lo que expresó esta mujer mientras se acercaban al hielo. Claro, ahora uno se ríe, lo ve con gracia y todo, pero estar en ese momento en el barco, te diré que cuando te vas acercando al hielo y ves que lo va a chocar, y no debe ser muy divertido, ¿no? En otro clip también se puede ver un bote más pequeño examinando al barco mientras el director del crucero confirmaba que, por suerte, no tuvo daños, ¿no? En una declaración a los medios de comunicación, la empresa dijo que el barco chocó con un trozo de hielo que estaba a la deriva y que pudo continuar con su trayecto sin impactar en sus operaciones, que todo continuó normal, pero, como te decía recién, para la gente que estaba arriba del barco, bueno, el momento muy grato claramente no fue. ¡Gaah!